Una pregunta para Antonio Castella. Estos mapas de siete habilidades o competencias, ¿serían distintos los resultados si se hacen a distintas edades o es una cosa que viene ya genéticamente edada y no se puede cambiar? Bueno, sí. Vía aquí, perfecto. Vale. Efectivamente, suelen ser distintos a distintas edades. Dos razones fundamentales. Una, los recursos cerebrales no están activados desde el nacimiento, sino que tardan unos años en activarse todos. Más o menos 12-14 años sería el periodo básico de activación. Y dos, en el fondo, cuando medimos una cuestión de esta, no estamos midiendo el cerebro directamente, sino que estamos midiendo las funciones construidas. Con lo cual, pueden crecer hasta el techo cerebral. Es común que muchas veces una determinada persona, cuando es evaluada incluso en la adolescencia o en la juventud, es decir, ya en edades considerables, pues bueno, su puntuación de ese momento no sea de hecho su techo. ¿Otra pregunta? Bueno, pues, yo preguntaría a Ilka y Paul, ¿cuál consideráis que ha sido la buena práctica más innovadora que habéis visto en vuestro programa? Lo más innovador es no ser innovador, no tener la pose. No hay que ir fuera de Europa para buscar talentos, sino que hay que aprovechar lo que tenemos en la región y ver que otros nos mire a través de otros ojos, desde otra perspectiva para ver qué es lo bueno que podemos aportar, ponerlo en otro contexto. Eso es lo innovador para llegar a las soluciones que nunca se te habían ocurrido antes, nunca se te habría ocurrido. Y esa es la mejor forma de llegar a donde quieres llegar. Es decir, viendo todos estos ejemplos, analizando lo que están ocurriendo en otras regiones y aplicarlas en nuestro contexto, nos hace innovadores y nos ofrece un potencial, bueno, inexplorado. Para combinar esto y aportaciones de diferentes entornos, esto es lo que estamos haciendo en el proyecto. Esa es la innovación en sí misma. Eso es lo que es innovador. Lo que podemos comprobar, lo que estamos viendo al conjugar, compartir la experiencia práctica en proyectos como este, en los talleres, los seminarios, las jornadas que organizamos, vemos que hay ideas absolutamente innovadoras que se presentan. No todas ellas se llevan a la práctica, eso es cierto, pero sí que existe una verdadera innovación cuando se traen experiencias de diferentes culturas, de diferentes países que se sientan en torno a una misma mesa. Y la última pregunta. Es doble. Ya sé que preguntar, si hay que seleccionar un punto, luego contaré porque es una pregunta mala, pero si hay que seleccionar el punto clave, cuál sería y cuál sería el país más difícil y más fácil de los que habéis salido. Las dos. El país más difícil, uff. Bueno, más fácil. A ver, a nosotros el país más, voy a empezar por la secundaria. El país más fácil ha sido Chile. Por el momento en que llegamos, es importante el momento en que llegas, el momento en que tomas la decisión de ir. Cuando nosotros llegamos a un país como Chile en el año 98, nuestro negocio, el negocio de la consultoría, era un negocio muy poco desarrollado, muy poco maduro. Y tuvimos una oportunidad enorme de desarrollarnos. Hoy somos mil personas en Chile, la compañía prácticamente más grande de consultoría que hay en todo Chile. Conseguido en menos de diez años. Entonces, lo hicimos muy bien, pero también es verdad que nos encontramos en un contexto que nos facilitaba el tema. El más complejo, pues yo diría que hasta ahora, bueno, lo tengo fácil, porque no estamos. Alemania. El único fracaso que hemos tenido en esta aventura ha sido Alemania. Nosotros de Alemania fuimos, no recuerdo exactamente fechas, pero bueno, alrededor del año 2001, por ahí, y a los cuatro años nos fuimos porque fracasamos. Y fracasamos, entre otras cosas, porque fuimos a base de taronario, porque fichamos a un excelente directivo de otra consultora que fichó su equipo y que se puso a construir algo que no era lo que nosotros queríamos construir. Y a los cuatro años tuvimos que cerrar. Y en una palabra, en una palabra, ¿qué es lo clave? Una palabra. Bueno, a todo. Talento. Esto de, bueno, cerramos, yo os cuento una anécdota. Cuando los tanques estaban en las calles de Rusia, parece que John Mayer le llamó a Yeltsin y le dijo, en una palabra, presidente, ¿cuál es la situación? Y Yeltsin contestó, good. Pero el M6 le seguía informando a John Mayer de que la cosa no era tan buena. Y volvió a llamarle a Yeltsin y dice, oiga, presidente, que me dicen que no es así. En dos palabras, not good. Acabamos, pues.